Pero si no pasa, de todas maneras va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando, ¿o creen ustedes que va a ser el grupo de Claudio X. González los que van a decidir el futuro del país y de todos sus seguidores? Sí, pero no puedo yo, porque no soy omnímodo, muy contrario a lo que piensan mis adversarios, no soy cacique. Pero no puede venar si tiene derecho. Sí, si lo considero la puedo vetar, si lo considero lo puedo vetar. Si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Entonces, lo que nos importa son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear, es principios. Es cuando también se tiene que decidir entre derecho y justicia. Justicia, justicia. Son cosas que tienen que ver con las convicciones y con la autoridad moral. Uno de los autoridades no se siente que no había justicia, pero precisamente se le preguntaba por la cuestión moral de que fueron planteamientos que usted se le dice. Y si no lo mejoran en la Cámara y me pasa a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, como dice el compañero, la veto.